Amada, te amaré, como la inmensidad, al agua que brotó, volviendo a la humedad. Amada, te amaré feliz, con risa y también llanto, como ave que emigró, siguiendo al sol. Mi amor no muere, vive en la flor, que aunque marchita, deja su olor. Mi amor no muere, pues es la vida, y sobre todo, es el calor. Mi amor no muere, aunque lo pidas, porque es más fuerte mi gran amor. Amada, te amaré, como la inmensidad, al agua que brotó, volviendo a la humedad. Amada, te amaré feliz, con risa y también llanto, como ave que emigró, siguiendo al sol. Mi amor no muere, vive en la flor, que aunque marchita, deja su olor. Mi amor no muere, aunque lo pidas, porque es más fuerte mi gran amor. Amada, te amaré, con cada amanecer, también con cada sol. Con cada anochecer, el cielo lo verá, y la luz, y aquella oscura sombra, tu dulce corazón, lo sentirá. Mi amor no muere, vive en la flor, que aunque marchita, deja su olor. Mi amor no muere, pues es la vida, y sobre todo, es el calor. Mi amor no muere, aunque lo pidas, porque es más fuerte mi gran amor. Mi amor no muere, aunque lo pidas, porque es más fuerte mi gran amor. Gracias.